Nosotros somos de aquí de Oshkutskat, mi papá es un escultor de piedra y le ayudamos así con su trabajo. Primero tenemos que conseguir la piedra en el monte, tenemos que ir a buscarlo en un lugar específico para extraer las piedras que nos van a servir. Y ya de ahí cuando sea bastante pues la traemos aquí y la que más nos guste, la agarramos y la dibujamos así, la figura que vamos a tallar en la piedra y pues comenzamos con el trabajo. Este es un cincel, es para tallarlo pero necesita la ayuda del martillo, si no, no serviría de nada. Esta es una lija, es para dejarlo liso y usamos una brocha para quitar todo el polvo que se haga en la piedra. Esta pues es una escultura que trabajamos, es llamada el yung, que significa el dios de la fertilidad en el idioma maya. Para comenzar a darle todos los detalles a la piedra, pero tiene que ser con cuidado igual porque si no se podría romper de algún pedazo, como sus ojos. Tiene que ser con mucho cuidado porque si lo haces con mucha fuerza puede llegar a romper algún pedazo. Esta es la cabeza monumental del anciano, solo es paciencia y mucho cuidado para lograrlo porque lleva tiempo, no lo puedes hacer de un día para otro. Logré hacer la figura así. Cuando íbamos a buscar la piedra me gustaba así ver los árboles así con sus flores y todo eso. También algunas parcelas donde los campesinos trabajan y pues me gustaba verlo así por sus frutos y todo eso. Me comencé a interesar en eso y es por eso que ahora lo trabajo igual. Este pues es un árbol de naranja dulce. Ya está más grande, cuando yo la traje está más pequeña, pero ahora ya tiene ese tamaño. Y también aquí podemos ver algunas piñas que igualmente están grandes. La cosa que trae la piña así, su arbolito arriba, pues la puedes arrojar en agua y cuando la remojas así por un tiempo sale su raíz y cuando tuvo su raíz así, la traje aquí y la sembré así. Y también hay el coco que tengo traído, que están por ahí, son solo dos parece. Tenía traído más, pero no sobrevivieron los otros. Pero esos dos sí, ya están grandes igualmente. Y su fruto es muy bueno porque son buenos cocos, quedan grandes. Creo que así quedan. A mí me gusta trabajar mucho con mi familia, pero quisiera ser ingeniero agrónomo porque me gusta lo de las plantas, cosechar y eso. Pero también me gusta este pasatiempo que es trabajar con las piedras. Yo me siento orgulloso.